El hermanamiento de Archena y Chesen, bienvenidos y de forma especial un saludo para los vecinos de Chesan, bienvenidos a los miembros de ambos sociedades, Archena y Chesham, pero por lo tanto un saludo muy fuerte a nuestros amigos de Chesham. Gracias por venir. Creo recordar que en el año 1994 se iniciaron los tramites que culminaron en el 1995 para que los dos pueblos hermanasen. Me gustaría recordar el comienzo de lo que está sucediendo ahora en el 1994 y cómo hemos sucedido durante un periodo de dos años en reunirnos juntos como una familia. Los vecinos de Archena y de Chesham se han juntado, nos estamos conociendo más, nos haremos más amigos. Muy bien. Señor Arcade, señores de Archena, me pone muy orgulloso de estar aquí la primera vez. y me pone muy orgulloso encontrarme por la primera vez con el alcalde y la gente de Archena. El comienzo en Chesham va a soportar más el hermanamiento y en el futuro sería una cosa para todo. todos los tiempos todos los tiempos. Gracias. Gracias. Gracias, Más. Gracias. Gracias, Más. Gracias. Gracias, Más? Gracias, Más. Gracias, Más. We wanted it to be funny. We wanted it to be... You know, like everybody else. But we can't... Grab our chat. Don't you think it's going to be funny? ¡Gracias!